mi gente bonita que más cómo se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo les cuento que yo ando por aquí muy cómoda el día de hoy me estoy tomando un tintico así le decimos al café en colombia y vean en esta tacita tan bonita que me compré la última vez que fui a méxico linda méxico querido déjenme contarles que el vídeo de hoy va a ser de esas buenas noticias que alegran el corazón y es que les cuenta que la selección de fútbol de nuevo león gana mundial en madrid así que vamos a ver estos jóvenes bueno cómo les fue su reacción y yo creo que esto particularmente me conmueve porque ustedes saben que yo tengo un hermano santiago él tiene 14 años ya pronto a cumplir 15 y él practica fútbol aquí le llaman el soccer no porque aquí también está el fútbol americano entonces esa su pasión yo cuando puede cuando puedo y cuando he podido lo apoyado lo acompañado a sus prácticas a sus partidos así que sé lo emocionante y lo importante que puede ser para un joven este deporte así que sin más acompáñenme a ver este vídeo como siempre recuerden dejarse like suscríbanse al canal active la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez con recuerden que aquí en la descripción les dejaré los vídeos directos para que vayan también y dejen su apoyo sin más hagámosle mijos que esto se pone bueno muchas gracias a la secretaria por darme el boleto para ir a jugar a madrid y nunca pude llegar tan lejos como estoy llegando ahorita 12 jóvenes de colonias populares de nuevo león cumplieron el sueño de ser campeones del mundo y de poner en alto el nombre de nuevo león al ganar el desafío mundial 2023 de la fundación del real madrid un torneo de fútbol 7 en el que los regios representaron a méxico y demostraron el talento que existe en el estado los seleccionados de centros comunitarios viajaron a españa para disputar el campeonato en el que vencieron a potencias futbolísticas para consagrarse como los mejores el torneo de los jóvenes de nuevo león culminó en valdebebas la sede de entrenamiento del real madrid pero todo comenzó en su centro comunitario con una serie de torneos de barrio en las que los futuros seleccionados se empezaron a destacar cada centro comunitario formó un equipo que participó en un torneo interno los 10 mejores equipos participaron en una clínica de entrenamiento donde empezó a formarse la selección mediante pruebas y visorías fueron elegidos 12 jóvenes de entre 140 candidatos a quienes se les notificó de su convocatoria individualmente junto a su familia al recibir el aviso la emoción se desbordó entre los nuevos seleccionados y sus seres queridos quienes no pudieron contener las lágrimas de felicidad al saber que representarían a méxico en un torneo internacional con una oportunidad única en la vida y un objetivo poner en alto el nombre de nuevo león la fecha esperada llegó su debut fue el 3 de abril con una goleada 6 a 0 a uruguay sus siguientes víctimas fueron estados unidos y bonaire todas en fase de grupos para avanzar invictos como líderes y sin recibir goles en los octavos de final dejaron en el camino a uruguay por 12 en octavos de final eliminaron a brasil 4-0 el reto se hizo mayor en semifinales donde dejaron fuera a los anfitriones españa con un contundente 4 a 1 y en una apretada final vencieron a alemania 2 a 1 para quedarse con el campeonato días después de viajar rumbo a madrid los seleccionados regresarán a casa tras poner el nombre de nuevo león en lo más salto y como campeones del mundo me encanta me encantan este tipo de noticias me emocionan ustedes se imaginan como la gente los va a recibir y el orgullo que ellos pues tienen también obviamente y lo que lo que esto les va a permitir construir en su autoestima en ver que pueden hacer muchas cosas que pueden representar a méxico oigan y se fueron a ganarles a madrid o sea para nadie es un secreto que toda europa en general especialmente madrid es una potencia del fútbol ahí lo estaban diciendo perfectamente y como que vayan a tu casa y tras derecho te ganen hallado esto solamente deja ver la gran el gran talento y la gran el gran poder que van a tener esos niños cuando ya crezcan y tengan la oportunidad también de participar en los mundiales ya cuando estén más grandes me pareció curioso que también hay niñas o sea pueden jugar niñas y niños así mezclados no sé yo lo digo porque no sé dentro de los partidos que mi hermano tienen nunca he visto que hayan así mezclados niñas y niños o serán divisiones femenina y masculina o no sé ustedes explíquenme porque yo vi niñas jugando con niños por eso es que lo pregunto veamos este otro vídeo en donde les hacen una entrevista a ver a ver qué decirme los imagina todos felices hagámosle qué tal cómo están amigos y tenemos invitados de lujo a los campeones a los campeones de nuevo león que la verdad tuve una gran representación obviamente me parece que para méxico pero sobre todo para nuevo león y josué hoy tenemos invitados de lujo aquí en teledario martín nos da de verdad mucha emoción mucho gusto porque sabemos el esfuerzo que ha significado para ustedes el representar no solamente a nuevo león a méxico y ser campeones en otro país de este pues world challenge de fútbol para que nos platiquen su experiencia primero que nada coach y todos los jugadores bienvenidos sabemos que está madrugando también aunque sean vacaciones no pero cómo les fue a ver platíquenos cómo inició este reto de principio primero este jugar aquí en nuevo león y cómo fueron ganando hasta llegar a madrid sí buenos días este nosotros empezamos con un proceso en en septiembre del año pasado este y este empezamos el proceso ahí este seleccionando gente y luego ya se vino lo que es la fundación de este del real madrid las clínicas ya de las clínicas ahí este este empezamos este a seleccionar a la gente y de los ciento treinta ciento cuarenta alumnos este salieron los doce seleccionados de catorce de catorce de trece catorce años y esto lo llevó precisamente a ser eliminatorias hasta oigan esperen el proceso de selección fue duro mijos o sea siento no sé cuántos niños y que solamente escojan a 12 o sea buenos buenos y eran hasta quedar los los doce seleccionados algo importante y resaltar es que además de que vencieron a uruguay a eeuu a bonay uruguay 2 brasil españa y alemania en la final y también en la semifinal no había mujeres a pesar de que era parte también de de una posibilidad y ustedes ganaron precisamente con que con dos mujeres en la cancha y eso habla del gran nivel que representan porque la verdad es que con mucho orgullo y sobre todo ganando cuéntanos un poquito más tu experiencia de estar en baldebebas en la vieron ahí ya respondieron mi pregunta o sea si jugaron dos niñas wow es que las niñas también son súper fuertes así como la selección femenina colombiana y mexicana que de hecho quedaron en la final entre las dos y ganó méxico pero las colombianas bueno de hecho ese partido lo quedaron empatados cuando jugaron las colombianas con las mexicanas pero por puntos ganó las mexicanas así que tampoco éramos un contrincante contrincante fácil no mentiras así que bueno ya se me respondió la duda que tenía con respecto a esto cancha la alféu y estefano pues la primera vez que llegamos todos mis compañeros y yo estábamos muy felices porque valdebebas es un lugar muy bonito donde esas canchas ya los pisaron las personas grandes y luego llegar nosotros y pisarlas también pues algo muy padre ser las únicas dos niñas en un equipo de muchos niños porque varios varias elecciones no traían niñas pues fue un orgullo porque ni cuenta se daba si entraba una niña o si entraba un niño porque todos estábamos jugando al mismo nivel y pues era muy padre representar a méxico eso eso nos emociona que de veras hay hay jugadoras y muchachos pues sin duda alguna la emoción que significó para ustedes por ejemplo la emoción debe ir ganando y viajar a esto y ganando también las elecciones de otros países no pues sintió muy bonito poder ir a jugar al otro lado del mundo y representar a nuevo león las victorias eran muy eran difíciles pero con él con todo el apoyo mis compañeros y mío se se podía andar ánder 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 al capitán al capitán y se que metió más goles en el torneo de los 21 goles que se metieron cuánto me dice 4 4 sí pero platícanos también tu experiencia por acá pues jugando sí pues fue una gran experiencia eran selecciones muy fuertes pero pues mis compañeros yo y mi compañera también le echábamos muchas ganas la verdad no nos dejábamos bajar por si estaban más altos que nosotros más fuertes si se veía que traían más o que traían menos o que el nombre pesaba pues a nadie le importaba porque todos íbamos a jugar y todos íbamos a ser campeones y pues nuestros nuestros entrenadores también nos sirvieron mucho como ayuda emocional y pues toda la persona está las personas que nos apoyaron escucharon eso o sea no nos importaba si tenían un nombre pesado si tenían un equipo más grande si tenían más cambios para hacer si se veían más chuchones no mexicanos aquí íbamos a llegar hasta el final prácticamente se fue lo que ya dijo importante también resaltar es que precisamente la fundación de real madrid que vino con figo que también estuvo roberto carlos y carcasillas lo que más inculcaban eran los valores los valores de la de la competencia el nunca querer ganar a como sea ganar porque porque sí sino con un valor de responsabilidad y eso me gusta mucho el real madrid que busca precisamente no escautear sino formar buenas personas primero antes que todo y después obviamente el tema de la cancha que termina siendo también por calidad porque eso en la cancha los ellos ganaron porque tienen calidad porque tienen buena técnica individual y también este a ver si nos puedes contar la experiencia de estar entrenando con con las metodología de la sub 14 del real madrid que que la verdad oye todos quisiéramos y la verdad en vida de la buena tener esta metodología del madrid no no si este pues obviamente los profes de allá pues ya vienen más estudiados y todo este nos enseñaron mucho de cómo controlar de que el balón y todo eso pero pues nosotros también queríamos aprender y ahí ya nos empezaron a enseñar mucho a mí me gusta mucho el acento que ellos tienen es un acento fuerte o sea no sé si es que así sea el acento de nuevo león pero se le siente así es duro el mexicano estuvo bien padre estuvo así bien difícil no lo puedo imitar muy bien pero me gusta aprender a identificar los acentos que sí siento que algunos son más fuertes que otros importante si también decíamos bueno y todos conocemos la historia de que si de san bernabé son distintas partes de monterrey no si son distintos centros comunitarios que viene siendo de linares Héctor caballero este fernando amilpa monte morelos este revolución proletaria y por lo mismo yo creo que el sacrificio de ir a entrenar de estar ahí de jugar de hacer todo para viajar fue mayor ese sacrificio de cada uno de ustedes de las familias también así es y ellos vinieron este pues de monte morrer linares que hacían el sacrificio de venir hasta acá al centro comunitario independencia o centro comunitario san bernabé que ahí los estuvimos trabajando en el transcurso de todas las semanas que estuvimos ahí con ellos y cuando ve una historia de estas de esfuerzo del logro de éxito de campeón siempre uno se imagina qué es lo que se dice en los vestidores para motivarlos ya lo decía lo principal importante vernos ahí grandotes a los demás jugadores veías a otros jugadores más altos y decías cómo le voy a ganar cómo lo motivaban quienes decían a los muchachos pues simplemente que demostraran lo que ellos saben pues siempre lo que uno dice como acá en el barrio es no lo vamos a cargar porque teníamos muchachitos de 12 años así de esta mucho más grande que nosotros entonces de repente se intimidaban pero no se les explicaba que con el fútbol que ellos traían y con lo que habíamos trabajado con eso podíamos ganar o sea con eso sobraba y basta y que era el que tenía que llegar fuerte el defensa férreo a ver si se puede presentar porque se tiene que ser el de dónde mando el me gusta miren miren ustedes como ellos ahí en esta foto están resaltando la cultura mexicana amigos con sus banderas con sus sombreros siempre siempre rescatando la cultura de ellos me encanta me encanta de esa parte tenemos dos que es uno camilo que es el central y ánder que es por fuera de lateral este derecho camilo que es lo que decías ahí a tus jugadores a tus compañeros a ver vamos a pararnos aquí en la pelota parada nada de intimidarse hay que jugar también con inteligencia que es lo que el mensaje que les darán a tus compañeros no pues de no rajarse y entrarle con todo y que no le tuvieran miedo a los demás aunque estuvieran más grande que ellos el mexicano no se raja con todo y si les hacían algo pues yo los iba a respaldar es un equipo eso es motivación y muchachos a partir de esto también a todos ustedes sin duda vienen más ofertas no es decir quiénes los han buscado qué va a ver el futuro del deporte fútbol que ha logrado hasta este momento que va a ir para ustedes hasta ahorita pues lo primordial lo que nosotros trabajamos en centros ahorita es un logro que obtuvieron los niños pero lo primordial para ellos es buscar este becas de estudio ya si algún equipo profesional los busca pues ya será que cada quien se abra sus puertas verdad pero lo primordial es que ellos busquen este una mejor oportunidad de escolar que crezcan en el ámbito personal más que nada eso es lo importante pero vamos a terminarnos con el cántico que le dio a todo el mundo no se olviden que en españa no se olviden que en españa nuevo león salió campeón y ah y está a copa ahí está con la copa con la hermosísima copa gracias gracias por ese ejemplo y que salgas a éxito para gracias muchas gracias gracias por estar aquí gracias ¡Vámonos, los campeones! ¡Ay, qué bien! Me encanta este equipo de videos, de verdad que sí. O sea, qué orgullo, mijos. Qué orgullo para ustedes los mexicanos que pueden decir nuestra raza mexicana y fue allá a Madrid, España y se quedaron campeones, se quedaron con esta copa. ¿Cómo la vieron ustedes? Esto pasa cuando se apoya el talento y la disciplina, el esfuerzo de los jóvenes. Y lo que más hay que resaltar también aquí es que vienen de centros comunitarios. O sea, ni siquiera es como que digan es que vienen de las tremendas academias y escuelas personalizadas. No, no. O sea, inclusive venían de diferentes zonas y lo bonito y lo importante es que toda esa energía y todo ese talento se rescate y se use de la mejor manera. Además de que espero de verdad que esto les abra las puertas a ellos para poderse irse profesionalmente por el camino del fútbol, si así los desea, o poderse, digamos, vincular a una universidad que les permita tener una beca estudiantil para que puedan continuar. Porque las ganas están, siempre están. Y eso me hace acordar de cuando yo estaba así en la escuela. Uno siempre tiene ganas de salir adelante, pero a veces es complejo porque dices, bueno, pero ¿para dónde volteo a ver? Porque las oportunidades no son tan sencillas a veces. Entonces, qué bonito que estos jóvenes pudieran cumplir su sueño también, una gran experiencia, algo que ellos van a recordar toda su vida. Y creo que es justamente esto lo que se tiene que apoyar, lo que se tiene que difundir. Y nada, pues qué orgullo, qué orgullo deben sentir ustedes los mexicanos al verse así de bien representados por estos jóvenes, por estas niñas y niños en el mundo. Así que felicidades, ahí tienen la copa, la copa bien ganada y bien representada. Así que mi gente, espero que ustedes hayan disfrutado de este video y se hayan emocionado como yo. Recuerden que si les gustó este video, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.